El futuro que no viene ¿Y está todo igual que ayer? Perdón, sí, 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 pero el paisaje a la hora que habíamos convenido. Bueno, muchas gracias. Adiós, señor. ¡Echeverría! ¡Echeverría! ¡Epa, donde está el tratito! ¡Pero no, obvio! ¡Qué grande, don Tano! ¡Qué grande, don Tano! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ey, don Tano! ¡Está bien! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés vos? ¿Qué? ¿Qué? Muchachos, qué alegría. Sí, ¿no? Acá tengo, ¿ves? Bueno, ya está todo listo. Fede puede pasar a su habitación. ¿Es cómoda la habitación, Doc? Sí, es grande, Clara. La va a compartir con dos muchachos un poquito más grandes que él. No, mucho más grandes, no se preocupe. Va a estar cómodo. ¿Es compartida? Sí, pero va a estar muy cómodo. ¿Lo puedo acompañar? No, no. El enfermero se ocupa. No puedo y... No, mejor que no. Si tenés a la nona con vos, ¿eh? Vaya, mi vida. Cuídenmelo, ¿eh? Tranquila, Clara, tranquila. ¡Torra! ¡Mi amor! ¡Ceraste tú! ¡Ay, te extrañé horrores! ¡Mmm! Hola, te vi. ¿Y vos? ¿Me extrañaste? Sí, se te puso un día nada más. ¡Ay, pero qué hijo de entre mil perra que sos, eh! No seas peruciera, sí, sí, te extrañé mucho. Ah, si no te estrolo contra la pared. No, no, sí. Contame, ¿qué hiciste? ¿De qué? ¿Qué día y medio, qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada, un día y medio fue. ¿Sí? Y entrené todo el tiempo, sí. Ah, está bien. Sí. ¿Y con ese bolso a dónde ibas? Ah, el pesaje. Ah, el pesaje. Sí, el pesaje, sí, sí, el pesaje. Y a vos, como te fue bien en Mar del Plata, bien, ¿todo bien? ¿Bien? ¿La fajota trajiste? Sí, traje, traje. Me fue muy bien. Las minas que defendí, este, se quedaron chochas. Ah, mirá. Así que seguro que me llaman de nuevo. Son mendocinas, muchaguita, re macanudas. Torrantas las mendocinas. ¡Epa! Bueno, no, las de mantre, papito, ustedes entienden. Un poquito más de respeto, che, que son dos señoras mayores. Hablando de señoras mayores, ¿qué pasó? ¿Alguna novedad con la degenerada esa de Montezarreta? ¡No! Esa degenerada no, desapareció así como por un canto, ¿no? Sí, se ve que se considera otro choma, así que la está atendiendo bien, ¿viste? Qué raro, ¿no? Porque es el tipo de mujer que nunca se da por vencida, ni aún vencida, diría Ciro. ¿De qué? Bueno, no sé, que de hecho ustedes los namis son los que saben los que tienen el bocho, no sé. No te hagas el inocentón, ¿eh? Que no te queda bien. No, sí. Ah, un llamado tengo que hacer. Sí, de que me olvide. ¿No tiene tono? No. ¿Está desconectado esto, Guido? Eh... no, ¿sabés qué? ¡Ah! ¡Qué perejil que soy! ¡No! ¿Qué? ¿Sabés? ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá qué gire! Anoche, anoche, anoche así, me levanté medio dormido y se ve que tropecé. ¿Qué? ¿Tuviste problemas con la vista? No, no, ¿qué mirás así? No, no, no. ¿Cómo te tropezaste? Me levanté a tomar agua así, a oscura, así para borrar, ¿entendés? Como no muere, no, no, todavía, ahí está la mesa, acá está, claro, no entendí. Bueno. Dame el chufo. Dale, conectalo. Bueno, andá al pesaje. Sí. ¿Así te vas, Che? ¿De qué? ¿Cómo diría el vaquito, eh? ¿Cómo? Pechito, pechito. No, bueno, seas bruto. Besito bien, dale. ¿Qué? Ahí está, anda, suerte. Sí, gracias. No, no, no. Sí, yo no sé si le va a ganar el título, pero que es el campeón mundial de rompehuevos Guevara, no hay duda. El campeón de los mentirosos también es más mentiroso, ¿eh? Y los oiga, bolude, ese, che. Hace lo que puede. Cállate, ahorita. Oh, vos mirálo cómo lo defiende, que Guevara es más falso que la barrita que tiene. Bueno, rocamero y bicicleta, vamos. Rosca, rosca, ahorita. Vamos. ¿Eh? ¿Qué? 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 Gracias. Gracias, eh. Gracias, de verdad. Yo, Guevara, paró un poquito. ¿Qué? Este... ¿Cuál es el...? Tiene asma, chico. Nada, te quería decir que como viste que tuvimos en yunta con Sibila... ¿Qué me va a decir? ¿El novio? No, acá te déjole. ¿Vamos, no? ¿Vas que sos un boludazo? ¿Qué? Todo lo contrario, Guevara. ¿Qué pasó? Entre vos y yo sigue todo igual, ¿entendés? Lo que pasó no significa absolutamente nada. Porque cuando estemos arriba del ring, te voy a reventar, ¿entendés? No me vas a dar lástima. Así todo el mundo sabe quién es el mejor. La verdad, se vas a ver en el ring mañana. Tan. 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 Bye. Ay, nadie, 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 quien te pueda tocarme. Me da igual, tienes cocinera, puta chunda rumbera. Dame con tu casa y para mi camita. Me duele, pero aún me duele. No me la puedo controlar. Quizás te pillo a cazar. Abamba, tío, pedrito. Aunque si tú no le das el café. La gacha se lleva el hueco con otro. Y tú vas a tener un buen día, dale al paipén. Abamba, tío, pedrito. Aunque si tú no le das el cielo. La gacha a ti se le pone tierna con otro. Y tú vas a tener que beberte el café. ¡Cabro! ¡Ay, te pum, brilla pa' esa, baby! ¡Pum, brilla pa' esa! ¡Cabro! ¡Ay, te pum, brilla pa' esa, baby! Si tú y yo en otra mamá en comuna, ahí lo encontraremos. Pero más tarde, mi niña, ante la sabna de mi mujer. Yo te buscaré por las esquinas de mi barrio. Pero siempre al loro no me vea, tío Pedro. Tu pierna como coluna, si tu arte en el meneo. Tus pieles de castigo, eso con sabor a mango. A la posada común nos van a llevar.